¿Qué pasa muchachos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos acá en la Jaguar Cletería porque nos invitaron a grabar una colección de bicis clásicas algo que no hemos hecho en el canal, ya en una anterior ocasión tuvimos una colección de bicis pero hoy va a ser de solo bicicletas clásicas así que acá tenemos al parcial Andrés, ¿todo bien? Mucho gusto pelados, el profe un placer que es uno de los propietarios del local, de las bicis que tenemos acá así que él nos va a explicar mucho del tema porque yo para nada soy un conocedor de esto así que él nos va a contar las particularidades de cada bici lo más extraño, lo que más resulte relevante, ¿no? No, la idea es que ustedes se enamoren de esta pasión de las bicis clásicas así como nos pasó a nosotros uno ve estas flaquitas y las ve hermosas pero aprender de dónde salen las piezas quién fue el corredor que la tuvo, cómo llegó al país un montón de bicis italianas que uno dice hombre, ¿cómo carajo llegan esos fierros al país? es una historia de locos entonces severo que estén acá parceros para que conozcan un poquito de las bicicleticas clásicas que tenemos y antes de comenzar con las bicis más o menos cuánto lleva en este cuento de las bicis clásicas coleccionando y consiguiendolas coleccionando como tal unos siete años tal vez yo colecciono camisetas de equipos de fútbol, discos y siempre tuve bicis viejas pero hasta que alguna vez alguien me explicó que lo que yo tenía en las manos era un tesoro re loco empieza uno a leer vainas se da cuenta de la historia, de las partes y en este país que amamos a la selección colombiana de fútbol pero el deporte nacional es el ciclismo y uno tiene que aprender de eso y las grandes glorias tienen unas vainas de locos en esas bicicletas pues este es de los jugueticos consentidos de la casa una camurita, es una marca bogotana una bici chiquitina a escala es hermosísima vamos a alzarla para que se vea ahí donde lo ven, está haciendo un esfuerzo grandísimo pesa muchísimo esta bicicleta verdad exactamente esta chiquitina realmente lleva tres veces el peso de las que nosotros vemos normalmente en competencia por el tipo de componente las hacían como muy macizas entonces nada, lo bonito de esta bici es el tipo el diámetro de las llantas es difícil de conseguir este tipo de corazas son ruedas 14 si, es un complique conseguirle otra vez corazas por eso tratamos de conservarla muy quietica se rueda apenas para avisos especiales cuando vienen los parceros por ejemplo nada, estos si tienes un ámbar uno consigue estos normalmente pero en ese tamaño difícil y conseguir manubritos y eso es bastante complicado si se daña algo debe ser una tarea compleja pues a esa tarea es que nos damos nosotros, estas bicis un componente de estos no lo consiguen cualquier bicicleta la idea es rebuscar, rescatar, hay mucha pieza ahorita que es muy desechable si, en cambio estas vainas tocas desarmen, enderezca, organice porque ya no se producen en masa esta bici es colombiana, si esta es bogotana, la marquita si la ves por acá es que no recuerdo el nombre, si no estoy mal esto lo fundó un ciclista bogotano muchas de las marcas de bicicletas y talleres de bicicletas acá en bogotá eran de ciclistas de la época que con su plata pues montaba en el taller y ese tipo de cosas y pues muchos han desaparecido con la época pero esta es icónica de bogotá ¿cuánto creí que pese? uy no lo hemos pesado pero si es canzoncita a cada uno trata de sonreír como para que no se note el esfuerzo pero si la verdad es pesada muchísimo esta vida exactamente esta es una Benotto esta fue de mis primeras clásicas fierros encampañolados fuertes que tuve fue un parcero pues lo conocí comprando la bicicleta ahorita es un parcero el man es súper colombianismo pero tiene ascendencia como alemana y la familia trajo estas bicicletas al país como en los ochentas una vaina así entonces por eso por acá se ve el Müller y el loco si iba a hacer una travesía a recorrer el país en esta bici pero necesitaba cambiarle los tubulares justamente y lo conocí y le dije no venga yo le compro esa bici tal cual como está más bien vaya así a pasear en otra y nada un fierrazo encampañolado hermosísimo acá veo un detalle que difícil ¿no? yo creo que por la época era complicado y es el cableado interno exactamente la funda interna todo este tipo de detallitos son los que muestran la tecnología de la época porque antes tenían todas las barritas o por acá y esto cambiaba mucho este cableado entre más alto estuviera permitía mayor recorrido y los cambios recorrer respondía al más rápido y después dijeron no hagámoslo más bien cortico no la evolución de estas vainas ha sido hermosísima por ejemplo este detalle yo tengo esa botella por acá por ejemplo este detalle es la locura y particular de esta bicicleta esta botella es una botella de crono es muy buscada por coleccionistas es escasa cuando el hombre me la vendió me contó que la persona que les ayudaba en la casa en ese entonces le dio por pringar la botellita en agua hirviendo y la deformó la botó a la basura y ya y va uno a mirar y estas son piezas que no se consiguen fácilmente en el mercado pueden tener un precio bastante alto me demoré un montón en volverla a encontrar y cuando cuéntame cuando ponen este freno poner la guaya es complicado claro es canson porque campañón no tiene la particularidad que ellos quieren ser muy exclusivos entonces hacían piezas que no tenían roscas normales entonces ellos vendían la bicicleta y como que a uno lo obligaban a comprar además la herramienta porque no se podía desarmar con cualquier tipo de herramienta entonces este tipo de detallitos era para los mecánicos de la época que sabían por dónde hacer el asunto cambiando un poquito sigue siendo un clasicazo pero ya no es de competencia claro que también es de competencia por los pedales la vaina es re loca acá no sólo se hace carrera de bicis de ruta y de pista sino que por la tradición como campesina nosotros las turismeras tuvieron un auge brutal y hubo una época en que se hacía mucha carrera de turismeras acá en bogotá en los barrios tradicionales cerraban las cuadras y se hacía carrera turismeras entonces los pedales normalmente eran de caucho pero para competir le metían estos pedales como el chusitos para medio agarrar la alpargata porque estaba en es vivísima esto es de la del 65 65 que como ven acá tenemos la carta de propiedad de esta bici el andrés me cuenta que en esa época era como comprar un carro o algo así no tal cual usted ahorita la carta propia es una tarjeta chiquita pero en ese entonces tocaba como papel membrieteado y la cédula y en presencia del testigo entonces este este documento era como para guardar en la casa no como uno que carga la tarjeta propiedad ahorita en la billetera sí entonces no era para guardar en la casa mostrar el manifiesto de importación quien había traído la bicicleta y todo eso esta bicicleta era bici de trabajo de un señor que trabajó con bavaria que en ese entonces la empresa como que le daba de dotación a sus a sus trabajadores y eso les ayuda a financiar las bicicletas de gran subsidio de transporte de la época exacto haga de cuenta haga de cuenta así llega tarde porque no tiene como llegar tenga su bicicleta y venga a trabajar cuando se puede no y ahorita se está reactivando mucho esto otra veces es lindo ver que se rescata otra vez la historia las bicis y acá en la carta de propiedad dice que fue el día por 570 pesos moneda corriente aclaran en la época o sea imagínense en el 65 pagar 570 pesos por un fierro esto no la locura debió ser mucho dinero ya sí claro claro y ahorita suena como dos panes exactamente así ni dos para eso alcanzan hoy ni siquiera estaba bugatti es como un intermedio entre las ruteras y la panadera que vemos ahorita sí porque es muy pesada lo que pasa es que es viejita esto viene siendo 50 o 60 pero nos dimos cuenta fue por los componentes también es campañolo pero estos componentes son distintos son bien arcaicos por decirlo así el siguiente cuero los materiales siempre era pesadita robustica pero pues estaba adecuada para las carreras de la época no hemos encontrado mucho de la información de la de la bici pero sabemos que por la pantografía y los detalles que tiene efectivamente una bicicleta costosa en su época detallitos bonitos como este creo que es el detalle un detalle que llama mucho la atención si es muy curiosa esta vaina los competidores de los grandes tú eres en la época acá no siempre llevaban agua en europa era costumbre llevar vinito acá entonces esta manchita roja es como de la época no le hemos cambiado absolutamente nada tal cual entonces esa era como la hidratación de la época y está la que vos decías que la pacha es más chiquita no tiene 2345 no más cinco piñones y con eso tenía que darse en mañana si saca la pierna darle fuertísimo al asunto tengo que hacer una pregunta a veces ya aprendía pero no lugar a ti tiene que ver algo con los carros parece mucho para porque justamente por eso nos causa curiosidad porque como tal la marca de la bicicleta no lo hemos encontrado o sea que bugatti se dedicó sólo a servicios no y si no se puede encontrar con el nago campañolo ha hecho colaboraciones con ferrari sí o lamborghini entonces suponemos que tal vez en la época pasó lo mismo igual en esos 50 60 muchas fábricas que uno conoce ahorita no sé es kawasaki alguna ven así que uno dice kawasaki motos y los animales empezaron haciendo licuadoras una cosa así entonces es posible que bugatti ha tenido una colaboración con campañolo que era como el campo de la época para hacer alguna bici no hemos encontrado mucha información de esto hay que leer mucho y el internet no sólo se consigue tocar con librito en papel se encuentra mucha información entonces si alguien sabe de la visita nos cuentan más bien y aprendemos todos 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 2 4 4 5 6 La bici parece que la tuvieron guardada mucho tiempo, tiene unos componentes muy lindos, la pantografía, el estado de conservación de la bicicleta es la completa locura. Campañolo, Delta, ¿qué les muestro? Ah, pues, dale. Esta bici se ve como clásica, pero no tan vieja. No, estas son más modernas, terminan siendo ochenteras, principios de noventas, donde empieza como el cambio del asunto. Ya, si hay tiempo, ahorita les mostramos, ya hay de las primeras que ya no tienen palanquitas acá, sino los ergos, los cambios acá adelante. Entonces, estas terminan siendo las últimas que tienen este tipo de piezas. Y Campañolo, pues, además de ser muy buenos componentes para competencia, eran unos artistas. O sea, estas carraquitas entre los coleccionistas son la locura. El sistema de frenos que hemos visto siempre son las carraquitas que abritan acá. Y los locos, si quieres hacer por acá la toma, se inventaron un sistema distinto. Dale al frenado. Dale al frenado, eso. Entonces, eso es ingeniería pura de la época. ¿Y con pedales para de ruta y todo? Sí, claro. ¿Son también clásicos? La idea es sacarlos a pasear en forma así. Estos son un lucito de choclo. Luc fueron en los ochentas, los manes trabajaron con Bernardino para sacar el calapié. Antes todo el mundo estaba en calapié. Y hubo una vuelta a Francia, si no estoy mal, donde los manes pelaron el... A probar los pedales a ver qué pasaba. Y obviamente la mejora para el ciclista es la locura. Porque si tú no tienes ni straps, ni calapiés, ni nada, el pedaleo solo haces fuerza hacia abajo. Exacto. Lo que uno busca cuando se amarra con el pedal es que cuando hagas papi hacia arriba también aproveches esa fuerza. Exacto. Y al estar tan amarrado con este tipo de tecnología, pues la velocidad del ciclista aprovecha toda la fuerza que se enlace. Entonces fueron uno de los primeros pedales de este tipo. Sí, pues estos ya son ochenteritos, noventeritos, pero sí, el sistema no ha cambiado mucho. Luc sacó la patente y de ahí para adelante todo el mundo está haciendo básicamente lo mismo. De clips. Acá además de tener todas estas bicicletas bastante peculiares, extrañas que muchos no hemos visto, tienen un montón de cosas clásicas, es el estilo del lugar. Y como ustedes han visto en algunos videos, yo pues desde hace algún tiempo como que me llama mucho la atención la herramienta, este tipo de cosas. Y acá tienen algo que apenas entré, lo vi, me llamó mucho la atención. Y bueno, vamos a mostrar lo que jamás no había visto. Ábrela, ábrela. Acá tenemos un juego de herramienta clásico, ¿sí? Sí, es un campañolo. Cuando uno piensa en herramienta, piensa en las llavecitas para aflojar, para apretar, para cuadrar una bici. Pero pues en la época la herramienta como tal tenía una funcionalidad distinta. Este juego de herramientas no es solo para los ajustes, sino es para crear los marcos como tal. Entonces, por ejemplo, una vaina como esta es para trabajar en los rines, hay herramienta para hacer roscas internas de las cajas. La utilidad de un fierro de estos actualmente, pues si uno se pone a reparar un par de bicis, utilizará cinco llavecitas, la aprieta tornillo. Pero en la época los máster utilizaban todo esto para roscar las bicicletas desde cero. ¿Eso es machuelo? Exacto, cogían, este es para roscar las cajas. Entonces ellos... Para tener roscaja al frente. Exactamente. Y hay para todo, para la caja de dirección, para la de pedalier, no, y un montón de piezas re locas que uno... Esta herramienta es gigante. ¿Qué función tiene? Estamos en proceso porque pues fue un tesorote que se encontró John Hyrule. El más ha sido buscador toda la barraca vivía y apenas se encontró esa caja, me dijo, parce, tenemos que quedarnos con esa herramienta. No es una vaina que sea muy barata. Y además lo que nosotros queremos siempre es conservarlas acá en el país. Uno se guía mucho por los precios de esta vaina en Europa. Por una caja de estas puede estar pidiendo 3.000 euros una vaina así, al cambio unos 12 millones de pesos. Entonces, claro, la gente ve esta vaina en Colombia y dice, no, yo ya salí de pobre vendiendo una caja de estas. Pero pues la venden para el exterior y acá nunca se volvió a ver. Entonces, la historia de estas vainas es pensar todo lo que tuvo que haber sufrido un equipo o el que invirtió la plata para traer una caja de herramientas estas al país. Lo mismo las bicicletas. Son vainas que uno dice, ¿cómo carajos llegaron esos fierros en los 70s, 80s al país? Estamos todavía descubriendo para qué sirve todo. Entonces, con estos hallazgos además viene esa parte que uno tiene que meterse a la literatura, buscar el manual. Porque ahorita usted simplemente busca en YouTube tutorial de tal cosa y sale. Pero pues en una vaina de estas no hay videos. Entonces, libritos, cositas de la época, ¿no? Hágale con confianza que uno es feliz viendo estos fierritos. Exacto, esto para decir que fuera como para hacer roscas, pero... Sí. Y muchas de estas piezas se empalman con otras piezas. Exacto. Como un juego de copas, algo así. Por ejemplo. Por ejemplo, entonces, no sé, los resorticos que tienen acá van anudados con... ¿Dónde es que viene esta? Hay una te grandísima con esta acá, por decir algo. A ver con confianza, ¿qué pasó venían hechos? Por ejemplo, esta pieza llegó después. Johncito se consiguió la caja y le faltaba solo una pieza. Y dio la casualidad que con otro amigo ciclista escarbándole entre sus viejeras, encontramos justo la pieza que faltaba. Y ya podemos decir que tenemos una caja completa. Acá va la grasa, oficialmente. Y por acá tiene un huequito que está vacío todavía, que es donde iba un cepillito. De resto, la herramienta está full, completa. Entonces, es de los tesoros de la casa. De verdad que a mí me gustan bastante las bicis, pero cosas como esta también me gustan muchísimo. Habrán visto los videos y eso que la herramienta, todo este tipo de cosas, me llama bastante la atención y esto está muy, muy severo. Como ustedes vieron, el parcero Andrés ahorita lo graba a John, que ya para hace bajar lo tenemos. Que gusto John, Jairo. Y ahora él nos va a presentar, nos va a colaborar con otra parte de la colección, empezando con esta. Así que cuéntenos sobre esta bici. A ver, esta bicicleta, ahí como la pueden ver, no se ha tomado totalmente original. La Armea me gusta. Es un marquito de crono, como lo pueden ver, es un Grandsy, marca nacional, con un tenedorcito Bianchi Ring 24. La Armea es la geometría porque me gusta. Me gusta tener bicicletas distintas, que sean raras, que no sean común. Una bicicleta que la mayoría de la gente la ve y se visa bicicleta que ríse 300 atrás, 24 adelante, codo y manubrio de pista de los años 60. A esta bicicleta se le tuvo que hacer una adaptación de bielas. Porque si le dejamos las bielas normales, así que están cada día adelante, van a pegar en el piso. Ah, entiendo. Entonces se le tuvo que hacer un recorte casi de centímetro y medio para que quedaran de esa forma. Esto... Eso es un detalle, eso es un detalle. ¿Pero es para el portacaramañolas, sí? Sí, es para el portacaramañolas, pero al igual que estos, son como detalles que le hace uno. Entonces que van a ir próximamente a... Espérame esto. Mi marca. Estoy empezando con una marca y de a poco, entonces va a personalizar bicicletas, productos, camisetas, otras cositas. Entonces más adelante se verán cositas con esto. Esta me comentaba yo que es su consentía, su bicicleta, la que más quiere, la más valiosa, así que pues cuéntenos por qué. Nada más, que le cuento. Llevo ya casi 20 años en esto de las bicicletas clásicas, comprando y revendiendo. Y he pasado por alrededor de unas 370 bicicletas vendidas. ¿Ha tenido 370? 370 bicicletas, de las cuales unas 150 han sido de gama. Otras normalitas que vende ahí por internet, pero esta es la que la revienta porque es una bicicleta única. Es que casi ni hay que decir palabras. Desde las cajas, las cajas que son dentadas para una mayor seguridad, o sea para que esto se suelte. Sí. Es los cambios. Los cambios. Esta bicicleta, antes de hacer este video, pues al parcero fue el primero que conocí y fue una de las cosas que más me llamó la atención. Sí, marica, eso es una cosa única. Entonces acá, son como las palancas, ¿sí? Sí, como las palancas que vienen acá, o las que vienen los integrados en esta parte, simplemente que vienen agregadas en estas dos. En estas dos partes. Aquí para el descarrilador, aquí, no, de cambios y descarrilador. Esto jamás lo haya visto. Sí, es una cosa muy rara. Me comentan que esta bicicleta es única acá. Pues con lo que puedo averiguar es única, es un modelo 50. Sí. Está en un estado original casi del 92, 93%. Sí, es una bicicleta muy, muy bonita. Tiene unos detalles. Muchas partes son en bronce. Todo esto que pueden ver acá es en bronce. Todo esto es en bronce. Tiene una cadena perforada. Esto es perforado para alivianarla. Parte es en aluminio. O sea, es una bicicleta muy adelantada para la época. Es una casenave francesa. ¿Casenave? Casenave. Sí, es una bicicleta muy especial. Y las fundas también. Sí. ¿Estas son las fundas? Esas son las fundas. Son metálicas. Son fundas metálicas. Metálicas. Vienen protegidas, encauchadas por dentro para que no se excedan. De no tener eso, se excedería ni se dañaría la guaya internamente. Y esto era lo que nos comentaba Andrés, que entre más alto es como más efectivo. Por eso está. Pues sí, depende, depende. Sí, en la época se hacía. Ya normalmente hoy esto no se utiliza porque ya los materiales son distintos. La guaya resbala más por la funda. Eso es otro detalle muy bacano. Es una silla ideale francesa con código numeración de fábrica. Sí. Que eso solo se hizo en los primeros años de la marca. Sí. Entonces también es una cosa única. Porque existen de estas ideales, por ahí he visto una que otra en la ciudad. Pero con numeración de fábrica, pocas. Y por eso ahí sí lo ven en la calle y alguna vez le han hecho alguna oferta. Uy, no, sí. Tengo una historia muy curiosa. Se la he contado a todo el mundo. Una vez iba por... Estaba subiendo el vino. Estaba subiendo el vino. Era relajado. Iba un man con esos que tiene las lucas. Iba un carrito detrás del man. Y tan, llegó y lo pasé. Y el man llegó y se me hizo adelante. Llegó y me pasó. Y me dijo, una chica, esa discreta suya y tal. Le dije, no, sí. Entonces paro y empezamos a hablar. No, está muy bonita. A ver si lo otro la vendería. Después la verdad no lo he pensado. El man andaba eso hace como unos dos años. Andaba en una pinarelo dogma del momento. Sí. Fierro. No sé a qué chino le va a proponer un negocio. Se la ha cambiado pelo a pelo. Una pinarelo dogma. Dogma de ese momento que estuve averiguando en el 7. Y me dijeron que estaba como entre 28 y 30 palos más o menos. El man me lo hizo así. 28 y 30 millones. Más o menos, creo sí, valía. Y se la cambiaba en el momento ya, tome. Pero no, sí, significa mucho para mí. Le dijo, no, pasa. Sí, no solo en plata porque sé que lo vale, sino tiene otros significados que yo. Y espero. Por las que ya pasa y por las que voy a pasar, espero que sea la que va a pasar conmigo. Y bueno, esta fue toda la colección de la Jaguarcletería. Muchas gracias por invitarnos. Severo. Habían bicicletas muy bonitas, extrañas. Cosas que nunca había visto. Así que muchas gracias. Por acá estará apareciendo su Instagram. De nuevo, gracias a John por nada. Hemos invitado. Sí, por acá están invitados para la próxima cuando ya esté montado el negocio como tal. Para que vengan y se den cuenta la calidad del negocio que va a hacer. Y espero nos apoyen. Somos un negocio nuevo que está saliendo a relucir. Al igual que mi marquita, ahí les muestro, Amaya. Pueden encontrar en Instagram como Amaya, Raya al Piso JJ33 o en Facebook John Jairo Amaya. Ahí pueden encontrar productos y más cositas en mente. Listo. Entonces, pues, espero que les haya gustado mucho el video. Yo sé que estos videos de colección les gustan bastante. Y creo que esta valió bastante la pena. Así que ya saben, suscríbanse, denle like, comenten que me ayudan un montón. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao, pues. Eso va a ser único. Al igual que la otra que les mostré, la Casenave, va a ser una cicla única. Pero me refiero a todas las que hemos mostrado en todas las bicis. O sea, ¿cuánto valen todas? Como esto se puede evaluar. ¿Se pasa de los 100 paro? Fácilmente. Fácilmente pueden, el total de las bicicletas puede pasar más allá de los 100 millones. Fácilmente. ¿Hay mucho movimiento de estas bicis? Sí. ¿Hay mucho mercado? Lo hay. Son pocas las personas, pero tienen el... El dinero. El dinero, lo tienen. Lo tienen y saben lo que es.